Hola que tal amigos soy Brian y el día de hoy les voy a dar diferencias entre cascos de enduro y de cross country, bien el casco de cross country es un casco un poco más ventilado para mantener este fresco el ciclista, las viseras son desmontables, en la parte trasera también busca que sea más ventilado posible, el soporte con la cabeza tal vez no es un poco tan ostentoso debido a que Pues si te llegas a caer no es un golpe tan fuerte Eh, bien Eso es el casco de enduro El casco de enduro por su parte se encuentra Un poco más grueso, más sólido Debido a que las caídas pueden que sean un poco más fuertes La visera es un poco más larga Nada más es ajustable A su vez la parte trasera también está Un poco más salvaguardada Porque si es que te llegas a caer de cabeza Cuida más la nuca El soporte trae un poco más de Líneas para Para protegerte y que el casco no llegue a salirse de Tu cabeza Bien, estas son las diferencias entre cascos de Cross country y de enduro Eh, bueno, saludos, no dejen de vernos